Y la muerte de Jeffrey Epstein ha desatado todo tipo de teorías conspirativas como siempre. Donald Trump fue el primero en promover la polémica. Desde Washington, D.C., Armando Guzmán nos amplía. Esto que usted ve son los momentos en que los restos mortales de Jeffrey Epstein son subidos a esta camioneta del médico legista después de que se le hiciera la autopsia que no pudo determinar si su muerte fue en verdad suicidio. Imagínese el revuelo si Epstein fue ayudado a morir. Jeffrey Epstein, el millonario convertido en pedófilo, estaba encerrado en el Centro Correccional Metropolitano de Manhattan desde su arresto a principios de julio. Se había declarado no culpable de varios cargos federales después de que los fiscales lo acusaran de tener sexo con mujeres adolescentes y de manejar la trata mundial de mujeres menores de 14 años. Epstein había pedido esperar por un juicio aquí, en su mansión en Manhattan. Pero el juez del caso se lo negó y ordenó que permaneciera encerrado bajo custodia federal. Los guardias de la prisión en Manhattan lo encontraron muerto en su celda el sábado por la mañana. Terrible noticia para las jovencitas que dicen haber sido violadas por Epstein y que esperaban justicia. Jennifer Araoz en esta entrevista en julio confirmó haber sido violada en la mansión de Epstein cuando ella era una menor. Araoz dijo hoy, Estoy enojada y herida. Jeffrey Epstein no tendrá que enfrentar en los tribunales a las sobrevivientes de su abuso. Nosotras tendremos que vivir con las cicatrices de sus acciones por el resto de nuestras vidas, mientras que él nunca enfrentará las consecuencias de los crímenes que cometió. Uno de los abogados de Epstein culpó de su muerte a los jueces, a los políticos, a los fiscales y los vigilantes de la cárcel. Mark Furnich dice, Todos estos actores parecen haber tenido alguna responsabilidad en la tragedia. Todos tienen sangre de Epstein en las manos. Y es que la muerte de este hombre ocurrió menos de 24 horas después, que más de mil páginas de documentos reveladores fueran sellados en el caso de una de las testigas contra Epstein y en contra de uno de sus antiguos asociados, Virginia Gouffrey, que presentó una demanda de difamación en el 2015, dice haber sido mantenida como esclava sexual por años. Epstein la llevó por el mundo para tener sexo con hombres poderosos, entre ellos el príncipe Andrew, con quien dice haber tenido relaciones sexuales en el 2001. Y aquí es donde entra otro de los amigos cercanos de Epstein, el actual ocupante de la Casa Blanca. Aunque usted sí recuerda, Donald Trump dijo haber tenido una relación solo casual y esporádica con Epstein. Pero en este tuit, Trump sugiere la culpabilidad de otro amigo de aventuras de Epstein, el expresidente Bill Clinton. La acusación es que podría haber intentado ocultar información sobre sus aventuras sexuales con menores. Este retuit de Terrence Williams, el comediante aliado y amigo de Trump, dice, ¿Murió de suicidio? Sí, ¿Cómo no? ¿Cómo pudo ocurrir? Jeffrey Epstein tenía información sobre Bill Clinton. Y ahora, está muerto. Ahora, no hay pruebas contra nadie, ni contra Clinton, ni Trump, ni nadie. Y al final, esto pudo haber sido un suicidio. Veremos. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.